¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebusix en el canal Seguimos con un nuevo contenido de Vector Glare que viene, pues bueno, que ha llegado a partir del día de ayer Para toda la plataforma, si esta nueva temporada, con muchos cambios, entre ellos uno para Tachanka Que ya comentamos en su momento, ahora a Tachanka le han puesto la Behring 9 como arma secundaria Esta SMG, esta pistola metralladora, como vosotros queráis llamarle, que tienen a día de hoy Glaz, Ivana y diría que Thunderbird también tiene, exacto, tiene la Behring y también Echo, por supuesto Así que tienen bastantes operadores la Behring, la verdad, para esta temporada Vector Glare le han puesto este arma Tanto a Glaz como a Tachanka y nada, vamos a jugar una partida, estoy grabando esto, gente, el día anterior Cuando lo estáis teniendo, vosotros lo vais a tener esto el día 16, este vídeo, estoy grabando esto el día 15 Y la verdad, es el día con más calor en Murcia, con diferencia, bueno, con diferencia tampoco Porque el día de ayer hizo también bastante calor, ¿no? Pero hoy va a superar los 40 grados y hoy, precisamente esta mañana, el día antes, bueno, el día después de la temporada Vector Glare El día donde, bueno, me levanto desde muy temprano, desde las 1 de la mañana para grabar todo el contenido y dejarlo preparado para toda la semana Me levanto y no funciona el aire Efectivamente, no funciona el aire El día más caluroso, el día con más calor en Murcia No me funciona el aire Y muchos de los otros me diréis, Pablo, yo no tengo aire acondicionado y aguanto de puta madre Bueno, pues tú, aguanta en una habitación completamente cerrada Con tres focos, con la luz encendida, con un ordenador encendido Hablando en todo momento y jugando a Rainbow Six Dime tú si eso lo puedes aguantar en un auténtico zulo que es esto Porque sí, tengo una ventana al lado mío Pero esa ventana la cierro y bajo la persiana para que se escuche mejor Porque para eso me va a hacer el dinero, ¿no? Entonces nunca abro la ventana cuando grabo Nunca lo voy a hacer Porque quiero que se escuche de la mejor forma posible Y sinceramente, hoy, el día que más calor hace Hoy no me funciona el aire acondicionado Bueno, esto es una completa barbaridad ¿Vale? Esto es una completa barbaridad Porque es que tengo una mala suerte brutal Y ahora, para colmo, este señor no carga, ¿no? Bueno, perfecto Bien, nada, vamos a ver qué tal, ¿no? La verdad que es increíble Es increíble el día después de la temporada Vector Glare En el cual iba a grabar mínimo 5 o 6 vídeos para la semana No puedo grabar ni uno prácticamente Porque hace una calor No tengo aire acondicionado No tengo ni un... No tengo ni un ventilador de los chinos ¿Me entendéis? Si yo tuviese un ventilador de los chinos Me lo pongo aquí al lado mío Aquí al lado mío Que me pegue la puta cara Y por lo menos puedo aguantar Pero no, no tengo un puto ventilador de los chinos ¿Entendéis? No tengo nada Y tengo 3 focos encendidos La luz normal de la habitación encendida El PC encendido Yo hablando todo el puto rato Grabando Eh... Literalmente todo se me ha juntado hoy Es increíble La verdad, pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Amigos Tachanka con Bering 9 Bueno, esto es espectacular Ahora sí ¿Es de cambio este buceo? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis necesario? ¿Lo veis innecesario? Lógicamente se ha hecho Para que el operador se utilice algo más, ¿no? ¿Creéis que Tachanka Se va a utilizar más por este cambio? Spoiler No Entonces, ¿para qué han hecho este cambio, Pablo? Para intentar que se utilice más El problema es Que bajo mi punto de vista Si tú quieres que este personaje se utilice más No le tienes que hacer este cambio Que está muy bien, ¿eh? Que oye Le viene muy bien que a Tachanka Le metan esta pistola metralladora Esta SMG Como queráis llamarle Eh... Está muy bien porque Es un plus, ¿vale? Estamos hablando de que tengo un arma principal De las más lentas del juego Y por supuesto Una SMG Una pistola metralladora Está bastante, bastante bien Porque es todo lo contrario Es una... Es una... Es un arma que tiene una camencia increíble Y que a cercanas, medianas distancias Te puede salvar De muchísimas ocasiones, ¿no? Entonces, la verdad Que está bastante, bastante bien Pero No va a hacer que el personaje se utilice más ¿Entendéis? No va a hacer que el operador Ahora Se utilice algo más De lo que se utilizaba antes ¿Sabéis? No, todo lo contrario Se va a seguir utilizando Prácticamente igual ¿Entendéis? Entonces, bueno Vamos a ver qué pasa ¿Vale? Tengo uno aquí Marta Vamos a meternos aquí ¿Vale? 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dios! Increíble, amigos ¡Me encanta! Vamos Lo quería matar con la SVG Porque sabía que estaba en piano Y digo A este lo mato con la Vayne Chavales Creador de contenido Vamos a ver Cómo me gusta Cuatro kills, ¿eh? Menos mal Que me he cargado la Illana Con las últimas balas Y porque me ha dado por Dispararle a Wildbang Menos mal Porque iba a dejar de dispararle ¿Eh? ¿Cómo no la he matado? Lo bueno De la DP-27 Es que es una metralladora Que sí Que tiene una cadencia de mierda Que es súper lenta Pero tiene 49 de daño Es una de las armas Que más daño tiene el juego ¿No? Entonces, bueno Con que le des dos balitas Lo matas completamente ¿No? Entonces, la verdad Que está bastante, bastante bien Buena rueda, amigos Buena rueda Me gusta, la verdad Hemos ganado un 2 para 5 Bien Hay que tranquilizarnos, ¿vale? Voy a intentar hablar tranquilo Voy a intentar No ponerme muy nervioso Porque una cosa muy popular en mí Todos los días me pasa Supongo que es algo normal Es que cuando grabo vídeos Yo en mi habitación Tranquilo No me quiero imaginar Cuando en un futuro Haga más cosas Y no esté en mi casa No sé cómo lo voy a llevar Pero, literalmente Sudo como un auténtico cerdo Y esto es una realidad Yo, estando en mi casa Grabando un vídeo Una partida de Héroe 6 Sudo y me pongo muy nervioso Y por eso sudo Como un auténtico cerdo De verdad Y esto es un problema que tengo Bueno, un problema Es algo que tengo Que, bueno, sí Realmente es un problema ¿No? Porque da asco ¿No? Da asco La verdad Es una mierda Pero bueno Es lo que hay Bueno, al final Toca vivir con eso Y nadie es perfecto, amigos Ojalá no tener Ese tic ¿No? Ponerme nervioso cuando grabo Pero me importa Me importa mucho esto Ya lo sabéis Quiero que salga perfecto Quiero que salga como yo quiero Y, lógicamente, vivo Acojonado La verdad Eh ¿Te lo lleva, bro? ¿O qué? Te ayudo si quieres Ojo con la piña Porque te pueden traer una piña Al rey Te pueden joder bastante la vida ¿No? Vamos a poner un escudo aquí Mira que estamos Hola Hola Vamos a jugar un poco Aquí Aunque ya está jugando mi colega Pero bueno Eh Vamos a quedarnos en punto Yo creo, ¿no? Ojo porque tenemos Al Slecha aquí, ¿no? Vale, efectivamente Te ha entregado una piña Era normal eso Perfecto Te tiran otra Buena Qué buena Qué buena Se la ha sacado Ahora Ojo Vaya hostia Le ha pegado, hermano Qué cojones Vale Ok Tengo un tío aquí Tengo un tío pegado, tú Tengo un tío pegado Granadas no tienen más Así que Vamos a montar Vale Ok Pushearme No me pueden pushear La cuerda Vamos a coger este A lo mejor Vale Porque me va a pushear El pasillo Vale Chil Está más bien Me la pego Lo hizo bien Lo hizo bien el pavo Le quería pushear Y me salió mal la jugada Acabo de comprometer Directamente la ronda Pero Bueno Me la quería jugar Me ha salido mal Es lo que hay El pavo me ha visto Tendría que haber jugado Un poco más a la izquierda Supongo Y haberle salido Disparando de antes Con la bearing Me lo podía hacer de sobra Tenía chance de sobra Para hacerlo Bueno Mala mía Supongo Lo he jugado mal Lo he jugado mal Me lo he jugado Me ha salido mal Pero confío en mis compañeros O sea No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es increíble Es increíble La mala suerte que tengo Es increíble No me lo puedo creer Es completamente increíble Es increíble La mala suerte que tengo Es increíble La mala suerte que tengo De verdad He sido una completa mierda Soy una absoluta mierda Y me cago en mi puta madre Tío De verdad ¿Por qué tengo tan mala suerte? Tío Es que soy un gafo De cuidado loco Es que soy un puto gafo De mierda Tío Es que doy asco La verdad Llega un punto En que ya doy asco Es que jugar conmigo Es que jugar conmigo Tiene que dar Repeluso incluso Bro ¿Por qué soy tan gafo? Tío Qué putísima mierda Tío Qué asco Bro De verdad Me doy asco A mí mismo Tío ¿Cómo puedo ser tan gafo? Tío Es increíble Bro De verdad Es que Vaya vida de mierda Tío Es increíble Tío Hostia puta Es que lo he dicho Y a los dos segundos Pulo Yo he muerto No Soy una mierda Gente Soy una mierda Lo siento mucho Soy una puta mierda Tío Soy una puta mierda Tío Literal Pero bueno Es lo que hay Supongo Es lo que hay Tampoco se puede pedir Mucho más Vamos a reforzar esto Con lo bien que lo voy a jugar El mute Me jode Porque La hemos perdido Porque he jugado ahora Y sigo ¿Vale? Pues así Si hubiese jugado mi posición En un medio de ese movimiento No me podía matar Pero Yo que sé Chavales Para enseñar La Berink Un poco Jugar con ella Porque al final Ni la voy a utilizar Yo De manera normal Jugando normal Con Tachanka En la gran mayoría De ocasiones No voy a utilizar La Berink Ni nadie Pero bueno Por enseñarla Y tal Para que vosotros También me diéseis Vuestro punto de vista Abajo en los comentarios Pues yo que sé La quería enseñar ¿Sabes? Mira Como este Prefer que le voy a hacer A poco Qué pena bro ¿Te imaginas Que no va a todo Sería la polla Hubiese molado Que flipas Pero no No ha podido ser Te van a pusear Amigo No me aseguro Te van a pusear No me aseguro Está puseando Para atrás La OKD Ok Aguanta Aguanta Vale Tengo unos cerca Vale No lo he matado No lo he matado Tío Qué más Sordo Vale Voy a aguantar aquí Qué pena bro Me metí a aguantar No lo he visto No sabía que se había movido Bueno Sí señor Nice Bien jugado No son malos Los de mi equipo Vale Vamos a preparar El fuegoito Vamos a preparar El fuegoito Vamos a montarlo Bueno Tres para cuatro No está mal Estamos de tres puntos Vamos a ver si el fuce Si veo a alguien No lo creo Porque todavía Están arriba Vale Que también ha llamado Porfa Ok Vale Vamos a aguantar aquí Vale 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 Que mala suerte, tío Me cargaba este pavo Y me iba por el otro, ¿sabéis? Que mala suerte, tío, le tenía la mira en la cabeza Pero él me ha disparado antes Que pena, tío, nada, es que estamos jugando 4 para 5, chavales Tampoco podemos hacer mucho más, ¿sabéis? No podemos hacer mucho más Ya está, tipo Los del otro equipo hay dos que son buenos Nos están ganando y ya está Todos los de mi equipo no son malos, ¿eh? La verdad que no están siendo malos Pero es que estamos siendo 4, ¿sabéis? Y es complicado sacar una ronda siendo 4, la verdad Es bastante, bastante difícil Pero bueno Es lo que hay, vamos a pegar roseada, yo creo, ¿eh? Vamos a pegar roseada con el pavo este, con Shenz Vamos a ver si nos podemos meter a punto rápido Tenemos la con E6, así que bueno, vamos a ver qué tal Y nada, vamos a ver qué pasa Bueno, por ejemplo, Shenz, gente Tiene, en este caso, la Agones 6 Y no tiene tercera arma secundaria Es que hay personajes Esto ya lo comentaré cuando haga el vídeo Hay personajes que tienen la Agones 6 Y que no tienen segunda arma secundaria Porque le han seguido manteniendo En este caso, su arma secundaria Y como otra arma, como otra opción de arma secundaria Pues la Agones 6 Hay otros operadores, sin embargo Que aparte de la Agones 6 Tienen dos armas secundarias Como es el ejemplo de Glaz, por ejemplo, ¿no? Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Esta partida Está muy difícil ganar, la verdad Los del otro equipo, pues, lógicamente no se dejan Y, bueno Situaciones y cosas Las cuales hemos perdido rondas Que no deberíamos de haber perdido, ¿no? Como, por ejemplo, la otra La verdad, a pushar ahí tontamente Pero bueno Es lo que tiene, ¿no? La verdad que es lo que hay, tío Es que quería enseñar la Bering, sinceramente Pero bueno Por lo menos hemos hecho una ronda guay Hemos hecho una ronda Donde nos hemos hecho un clutch bastante guapo, tío Y ya está, ¿no? Al final nos quedamos con eso Gente, ya está empezando a sudar, ¿no? No, de hecho, estoy durando bastante sin sudar Bueno, en verdad es que estoy sudando ya Quiero decir No es que ahora está empezando a sudar Sino que sudo hasta en el segundo uno Quiero decir Cuando estoy haciendo la introducción Ya mis piernas están sudando Literalmente mis piernas son alcachofas ¿Sabes? Entonces Es complicado, es complicado, la verdad Ahora Ok Bueno Es que Si encima morimos Al principio Pues estamos jodidos, ¿sabes? Estamos muy, pero que muy jodidos Vale ¿Vas a pusiarlo, ja? ¿O no? El Zedax ha sido recuperado No No lo veo Ok ¿Vas a pusiar, bro? Si nos rendimos mejor, yo creo Vale Milagro Vale Vale Mmm Que pena No me lo he cargado de milagro, eh No me lo he cargado de milagro, tío Bueno, F La verdad Vamos a pasar directamente con la ronda, eh Chavales Porque esto lo veo bastante, bastante, F Y la verdad Alargar esto tontamente Sinceramente Yo creo que no hace falta Así que nada Vamos a pasar directamente con la ronda Y vamos a ver qué podemos hacer Va, venga, va, amigos Vamos a ver qué podemos hacer Están abajo Están abajo, ok Ya Me están empezando a sudar hasta los dedos Bueno, esto es increíble Esto es increíble A las manos ya Me están temblando Bueno, vamos a ver qué tal Voy a pegar una ruseada Que tengo una de seis Me suda toda la polla Mano Ojo, escaleras Vale ¿Qué cojones? ¿Lo matas o no? Eso es yo Vale Eso es Vale, vale Ok ¿Vale? Puto Kazkan Es que encima jugando con Kazkan Esta peña, tío No hay nadie en punto, diría No hay nadie en punto Encima vamos a ganar esto, chavales Es que No me lo puedo ni creer, tú No me lo puedo ni creer Increíble Hasta con Kazkan jugando esta peña, ¿no? Si cuando te digo que esta peña no perdona Es que no perdona Pero bueno Me va a pegar ahora un escopetazo Mi colega, ya verás Si no le vienen por atrás Esto lo ganamos en principio Pero vaya Lo que os digo Están los dos aquí Nada Se van a llevar un escopetazo los dos Ya verás Mira el Kazkan Atento el puto cerdo Mira, le puse a por atrás Pues entonces la finca Se va a tener que mover Pero bueno En principio No habría problema yo creo Bueno Bueno, pues nada Ganamos la ronda esta Yo espero que la siguiente tampoco la ganemos Porque si no La verdad Esto se va al 3-3 Y esto se alarga Que flipas Iba a ser una partida que en principio A ver Deberíamos de perder Que ojo Si ganamos Mejor Pero no sé La verdad Bueno Vamos a ver qué pasa Siguen en la misma zona, ¿no? Sí, siguen en la misma zona En la zona de cocina Ok Bueno Pues vamos a pusear aquí atrás Vamos a pusear aquí atrás como antes Vamos a ver cómo está esto Entramos directamente Ojo Porque tenemos aquí un pavo a la izquierda Vaya puta trampa de mierda Vamos a abrir No la he dejado La verdad Me pensaba que la había dejado Sinceramente, ¿eh? Me pensaba que la había dejado Pero bueno No ha sido el caso Mala suerte La verdad Le ha dejado muy tocada Bueno Eso es Eso sí La hemos dejado muy tocada Pero no injure La verdad De hecho es que me he girado incluso Porque pensaba que la había dejado Tumbada Pero bueno Mala suerte A ver Gente Nada Espero que os haya gustado el vídeo La exubrición se agradece Al final quería enseñaros Pues el cambio Que le han dado a Tachanka Pensáis que va a cambiar algo Pensáis que se va a utilizar más Que es por lo que han hecho el cambio Básicamente Dejadmelo abajo en los comentarios Dejadme Que pensáis Que opináis Yo como he dicho Creo que va a ser un cambio Que no va a cambiar Absolutamente nada El pick del personaje Se va a seguir utilizando Pero en este caso Pues va a seguir teniendo Como secundaria Pues esa Brink 9 Que no está mal tampoco No está nada mal Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Adiós Chao